Estas a mi lado. Estas pedido el mismo que yo. ¿Onda? Nos hemos elegido el mismo. Bueno. Pues muy bien. Joder, pues mira, ni he hecho apuesta. Joder, que comparación este con... Lo bueno de haberse cogido a Roy es que ahora te coges este y mejor que bien se maneja. Claro, porque es más chiquitito. Ahí va, se da en el culete. Hasta luego. Joder, que fuerte. Te he tirado una verde y luego te he tirado la roja. Sí. La roja ha dado a la verde. Buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Joder, que gracioso es cuando salta. Falta una vuelta entera. Bueno. Oye, con la cabeza se quita. Hola. Bueno. Yo ya estoy en la melee y he comido unos puentes. Hola, vino mi bala, ¿vale? Hola. Hola, me han dado en el aire, joder, buena mierda, estaba con el Aladenta Album, eso sí que es mala suerte, no, que me quito las cajas, bomba para atrás, si acaso, ay que viene el azul, niña de meta, ay, adelanta Pitch, ay, voy a moverla, Yo ya tengo la bici preparada. Vamos con desierto seco seco. Si. Pazomotos. Ha sido más raro el claxon. No, no lo he quedado, no sabía. Mira como ha tirado el platanito. Me la ha levantado y quince. Me están tomando. El rebujo va a echar abuela. Si. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Me va a estar buscando! ¿Será posible que venga una estrella? ¡Eh, tira bombas! No, no me sirve. ¡Eh, tira bombas! Cargalos de atrás. ¡Hala, tira la bomba, toma el posazo! ¡Tip la cámara! ¡Hala, tira la bomba por la arena! ¡En la arena! ¡Y una lágrima cayó en la arena! ¡Hala, turbo invertido con lo que llame esto! ¡Joder, me he tragado su plátano! ¡Joder! ¡Bua! ¡Ahora, todos! ¡Venga, iban por ahí a merenda! ¡Venga, ya, hombre! el de la vorágine álbum en la última vuelta verde hasta luego no pues esto mira que esta es una de tus favoritas en la que suele ganarse si te acepto seco seco pero con el toadete no con este a ver pues ya me da igual la de las notas musicales menos malo que horror como los de vivos y los que nunca ha probado es irme por abajo si se ataca o no no se siempre nos vamos por arriba nunca sabemos como es la pantalla de abajo no 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 Ya lo veo y saldrán los Ayrgais patinadores ya. Inventivamente. Una turbo inventiva, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Buah, y me deja en la nieve. Ahora sí te vas atrasada, ¿eh? Ya, es que me hace turbos invertidos. Ya, es que me hace limpio, ¿no? No, no, no. No, 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 no. ¡A ver cuál es! ¡Uy! Casi elijo la cala de delfín también. Cala de delfín. ¡Joder! Ya me da buena la cala. ¡Ay! Va a ser un tubo invertido. ¿A que sí? Es que a este personaje no sé qué le pasa. ¡Joder! Ya me da buena la cala. ¡Ay! Me da buena la cala. ¡Ay! 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 Me da la cala. No has tan pegado a mi que no se distinguen las caras en el gráfico. Joder, le he tirado la concha contra un plátano. Me he metido por aquí abajo para que no me diera, da igual. Bueno, porque aún no me has adelantado. Un alquise a alguien si te voy a adelantar mañana. Joder, me escurrido. Bueno, el aldeano con las conchas perdi. A ver para donde me meto para que no me de. Remota y me he dado. Y a un le queda otra. Joder, me he quedado el quinto. Agro Almus. Bueno. Hay tantos porrazos que me han dado. Miras esto. Aquí hay eventos golpados. Que lo han hecho ahora. A ver. No hay más propulsiones. Así no adelanto a nadie. Más, me ha quedado el azul. Joder, me ha dado a la azul, macho. Bueno. ¡Qué pena! Ay, qué pena. ¡Lucky 2! ¡Lucky 2! ¡Lucky 2! ¡Era la 2! ¡Paco Win! ¡Lucky 2! ¡Lucky 2! ¡Lucky 2! ¡Lucky 2!